Hola muy buenas, bienvenidos al canal de Youtube de la LVP, yo soy Ángel Quintana y esto es la segunda parte del test competitivo de Hearthstone volvemos a Hearthstone, recordad en el primer vídeo, bueno repasamos un poquito los conceptos básicos que además seguro también ya los conocéis y hoy vamos a hablar también un poquito de la arena y también a sacar las últimas conclusiones para decidir si el juego es competitivo finalmente o no hay tres modos de juego que ya conocemos y que ya habíamos explicado pero si queréis os los recuerdo, está el modo jugar en el que jugaremos contra un oponente random con mazos que ya hemos preparado nosotros estos mazos, aunque veáis el nombre en inglés y tal, los he preparado yo son mazos que básicamente los hago yo con las cartas de las que dispongo con las cartas que me han salido los sobres o que he ido ganando y bueno, es un mazo que yo pienso que me puede funcionar bien y sobre el que tengo control absoluto de las cartas de las que está compuesto ese mazo digamos otro modo de jugar por supuesto es contra la máquina esta práctica también volveremos a usar los mazos nuestros personalizados y bueno, después podremos elegir un oponente de la inteligencia artificial de la clase que nosotros prefiramos si preferimos jugar contra Tal o contra Pascual bueno, tengo que decir que no es gran cosa la inteligencia artificial del juego la verdad es que comete muchísimos errores y no sirve demasiado para entrenar o para mejorar desde luego para mejorar lo mejor es jugar en el modo jugar como se dice, prepararnos un buen mazo y bueno, estar preparado para enfrentarte a jugadores reales no es la forma más óptima de mejorar porque ya digo, la IA para desbloquear algunas cosillas que te dan oro pero poco más si ganáis a todos los oponentes de la IA en dificultad normal o experto os dan oro no me acuerdo cuánto pero os dan una cantidad de oro interesante y conviene hacerlo si os acaba de llegar al juego os recomiendo que, bueno, pues ganéis a la máquina que ya digo, es una cosa bastante fácil y bueno, os puede dar oro una vez hecho eso ya nos va a servir para mucho más jugar contra la máquina el modo arena el modo arena es una cosa muy, muy distinta en primer lugar, nos va a costar oro jugar por defecto salvo la primera vez que es gratis la arena cuesta oro hay que entrar hay que pagar 150 de oro y la pregunta es la siguiente compensan esos 150 de oro porque recordemos que yo en la tienda me puedo comprar sobres por 100 de oro bueno, en la arena vamos a obtener recompensas una vez juguemos la arena consiste en lo siguiente yo pago 150 de oro de hecho los voy a pagar pago los 150 de oro o dinero real como habéis visto me salen 3 opciones estos 3 héroes de aquí yo puedo escoger uno de ellos por ejemplo voy a escoger Anduin ¿por qué? porque está overpower el sacerdote está opesio sale cogerlo porque está muy correcto el amigo sacerdote y después me van a ir saliendo cartas de 3 en 3 y yo voy a poder escoger solamente una de cada bloque de 3 y de esa forma iremos componiendo el mazo esto quiere decir que no se hace ni con las cartas que tengo yo en mi colección ni con ninguno de mis mazos preconfigurados o sea que hay que andarse con mucho ojito entonces bueno vamos a empezar si os parece me acompañáis en este en la confección de este de este mazo de sacerdote en primer lugar tenemos aquí un piromántico cuando lanzas un hechizo infrige un punto de daño a todos los esbirros bueno es una carta que está bien si tenemos hechizos en este caso a mi no me suelen gustar mucho los hechizos esta de aquí tiene cargar recordemos que cargar es que según la he hecho en el campo ya puedo atacar en el mismo turno y además tiene un grito de batalla es una acción que se realiza cuando también lanzamos la carta al campo da un cristal de maná a tu oponente bueno no está mal pero tiene cargar y solo cuesta 3 no hay mucho donde elegir vemos que tenemos 3 cartas nada más pero bueno esta de aquí el codon estampida destruye a un esbirro enemigo aleatorio con 2 puntos de ataque o menos es una carta que a mi me gusta no está nada mal si no costase tanto de maná a lo mejor si costase solo 4 y tuviese 4 de vida me parecería un poco más óptima sobre todo porque vamos a encontrar enemigos con 2 de ataque o menos precisamente en esas fases de la partida nos puede ser muy útil ya con 5 es una carta que me cuesta más de utilizar entonces entre estas 3 no sé quizás quizás el gole de Marcano en las primeras fases nos pueda ser un poco más útil seguramente la esté liando muchísimo y una de estas 3 que no estoy cogiendo yo sea la carta épica pero como ya sabéis yo ni he jugado mucho a Magic ni he jugado mucho a juegos de cartas así que tampoco yo improviso mayormente es lo que hago hemos escogido una carta se nos añade al mazo nos quedan 29 cartas por elegir todavía y nos vuelven a salir otras 3 de las cuales volveremos a escoger una bueno aquí tenemos el comando pico tormenta que está muy bien es una unidad que cuesta 5 de maná ataca con 4 y infrige 2 de daño cuando lo tiramos al campo esos 2 de daño se pueden dirigir y no importa que tenga provocar podemos dirigirlo sobre cualquier oponente o sobre cualquier esbirro que tenga en la mesa está bien el asaltante de la sangre obtiene una cantidad de puntos de ataque equivalente al ataque de tu arma esto está bien si usamos arma con el sacerdote no vamos a usar arma así que esta carta descartada después por último el sargento abuso otorga más 2 puntos de ataque a un esbirro amistoso en este turno esta es una carta que me suele a mi gustar bastante sobre todo en esas primeras fases de la partida tan solo cuesta uno de maná y si vamos acumulando además a un esbirro amistoso este turno es decir durante ese turno en el momento que nosotros la tiramos ese esbirro va a tener un más 2 puede sacarnos de alguna situación comprometida la voy a coger tampoco es que haya que pensárselo mucho aquí nos salen 3 unidades bastante caras 5, 4 y 6 de maná en primer lugar la hoja de la noche que lo único que tiene es que le hace 3 de daño al héroe enemigo cuando la tiramos bueno esta de aquí derecha la sacerdotisa de el lune nos da 4 puntos de salud al héroe no es que necesite mucha cura que digamos porque ya el sacerdote tiene una habilidad de cura así que voy a coger el JT-20 que está muy bien y a mi me gusta bastante está bastante compensado el moco del pantano ácido es una carta que cuando la tiramos elimina el arma que tenga nuestro oponente si tiene un arma bueno pues la tiramos y se acabó su arma el corsario que cuesta un cristal menos por cada punto de ataque el arma otra vez todo relacionado con armas parece que nos están saliendo muchas cartas así y por último la palabra de sombras muerte que destruye destruye a un esbirro es decir a una unidad del campo de batalla que tenga 5 puntos de ataque más está bien nos puede salvar de alguna que otra vamos a coger esa la punción sagrada es una muy buena carta inflige 2 de daño y solo cuesta 1 de maná además es un daño dirigido este oráculo los demás murlocs es interesante si tenemos murlocs en este caso no es así esta no está nada mal también el rabioso gurubashi que tiene 7 de vida y cada vez que recibe daño le sube más 3 pero a mi yo me voy a quedar con la punción seguimos escudo divino aquí para la cruzada escarlata escudo divino es que cuando nosotros la tiramos le sale un escudo y el primer daño que recibe esa unidad no le hace nada le hace 0 de daño así que bueno no está mal eso si desaparece el escudo evidentemente cuando ya recibe ese daño el jinete de lobos que según lo tiramos ya tiene que arreglar ya podemos atacar y atacamos con 3 lo que parece que lo más normal es que muera solo tiene 1 de vida y por último el robo de ideas copiamos 2 cartas del mazo del oponente y las colocamos en nuestra mano si bien es verdad que hay que tener cartas de robar en la mano siempre hay que tener unas cuantas cartas que nos sirvan para robar más cartas en este caso me voy a quedar con la cruzada escarlata con ese escudo divino que también puede ser interesante ya digo seguramente la estoy liando y los que sepáis estéis diciendo dios mío que cartas de mierda está cogiendo pero me da igual me da igual lo que penséis absolutamente estoy cogiendo completamente random aquí también provocar de 3-6 a mi me gusta mucho el trepador del pantano es un provocar relativamente barato 5 de mana y tiene 6 de vida no está mal el geomántico kobold con un más 1 da hechizos no de momento no estamos escogiendo muchos hechizos que yo recuerde no tengo ningún hechizo por aquí de hecho esto ni siquiera es hechizo estos dos de daño y ya está el tauren guerrero que si le hacemos daño le daremos más 3 de ataque esto está bien si somos mago tenemos el ataque de 1 por defecto como habilidad entonces podemos cargar nuestras propias unidades le atacaríamos a nuestra propia unidad con 1 de ataque pero ganaría 3 entonces sería se convertiría en un 5-2 podemos hacer daño a nuestras propias unidades y puede sernos rentable como vemos en este caso con esta carta yo me voy a coger aquí el trepador del pantano que me gusta que tiene provocar y que está muy bien aquí podemos comprobar bueno sí aquí en medio lo tenemos la gráfica de maná es el reparto de maná lo que nos cuesta el maná de cada carta bueno pues cuántas cartas tenemos de cada tipo de maná de momento gana el 3 que tengo 3 cartas el 1 tengo 2 lo mejor os preguntaréis bueno lo mejor es tener como una especie de montañita donde el pico sea para mi gusto el 3 para mi gusto el 3 es decir que el máximo número de cartas sean el 3 y que después vayan bajando alrededor tampoco hay que obsesionarse demasiado cada uno coge lo que quiere y como le gusta pero esa es una alternativa aquí tenemos dos cartas bastante buenas bueno tenemos aquí un provocar con 5-4 que le vimos en el primer vídeo además este truán de bahía de botín pero luego la clérica del sol devastado a mi me suele gustar bastante es una carta que cuando la tiramos le da un más 1-1 a otro esbirro que hay en el campo y el maestro cervecero que cuando la tiramos recuperamos una de las cartas que hay en la mesa además tiene un 3-2 estoy entre estas dos no sé exactamente con cual quedarme creo que me voy a quedar al final con la clériga porque al final es una carta un poco más compacta un poco más sólida solo 3 de maná y tiene un 3-3 y además le va a dar un más 1-1 no está nada mal me gusta mucho la clériga la visión mental colocamos una copia de una carta aleatoria del oponente en nuestra mano este tipo de cosas a mi no me suelen gustar mucho porque es un poco random y me gusta intentar hacer lo menos random posible las partidas el mago ogro que nos va a dar más 1 con hechizos vuelvo a decir lo mismo no tengo muchos hechizos todavía y el marinero de mares del sur que tiene que cargar mientras tengamos un arma volvemos a lo mismo no tengo armas así que no sé con cual quedarme exactamente creo que me voy a quedar con el mago porque todavía podría usarlo a lo mejor con algún hechizo que tengo por ahí todavía no me han salido las cartas buenas buenas de verdad de sacerdote que la verdad es que hay algunas que no están nada mal 3 cartas más vamos por 9 como veis es una cosa lentita que hay que tomársela con calma este está muy bien el maestro forjador de espadas le va a dar un más 1 de ataque a otros virro amistoso al final del turno es decir que cuando nosotros le damos a pasar en ese momento el maestro forjador si hay otro esbirro amigo en el campo le va a dar un más 1 no está mal esta de aquí por ejemplo técnico de control mental si tu oponente tiene 4 esbirros o más tomas el control de uno aleatorio está bien en las fases finales de la partida para intentar desastabilizar un poquito la cosa esta a mi me gusta mucho el malavalista de cuchillos cada vez que sacamos un esbirro cada vez que lo echamos en el campo le va a hacer uno de daño un enemigo aleatorio es muy importante solo cuesta 2 de mana y en los primeros momentos de partida puede ser importante además mira no teníamos ninguna de 2 ya tenemos una bueno 3 cartas con mucha cifra la que nos ha salido ahora el mercenario ventura y compañía que además nos penaliza no solamente diréis solamente cuesta 5 de mana y tiene 7 de ataque 6 de vida si pero a partir de en el momento que tengamos esta carta en la mesa el resto de nuestros esbirros van a costar van a costar 3 cristales más así que no sé yo si es muy rentable en algunos casos el rabioso gurubashi que ya lo hemos visto antes y el engendro de luz que a mi me gusta bastante es una unidad que solamente tiene 4 solamente cuesta 4 de mana y que puede resultar bastante dolorosa porque es un 5-5 aunque siempre que le peguen le van a bajar a la vez el ataque también es decir si le hacen 2 de daño se va a quedar con 3 entonces el ataque también seguirá siendo 3 pero yo me la voy a quedar porque me gusta otras bueno dos cartas pequeñitas digamos el dracoalcol joven con viento furioso atacaría doble en el mismo turno un crocolisco simplemente de 2-3 y la arpía viento furioso que la voy a coger no tengo ninguna de 6 es una carta que puede romper mucho es un 8 de ataque si le subimos un poco el ataque además puede hacer bastante pupa y me gusta me gusta porque también asusta muchas veces al oponente muchas veces la sacas y la gente se vuelve loca me puede meter 8 de daño y se ceba y se gastan muchas cartas solo para eliminarla y puede salir rentable también por eso golem de guerra 7-7-7 el raptor con 3-2 de ataque pero amigos la nueva sagrada es una de esas cartas que tiene que estar en el mazo de un sacerdote infringe 2 de daño a todos los enemigos y restaura 2 de salud a todos los personajes amistosos madre mía esta correcta bueno en fin seguimos otras 3 cartas más el fuego que vale 0 y hace 1-1 el provocar este que hemos visto antes también 5 de maná 5 de ataque 4 de vida y el fusilero de forjad en estos casos ya hay que empezar a fijarse un poco en la curva de maná de 5 ya tengo unas cuantas de 3 tengo bastantes aunque tendría que estar mi pico en 3 recordemos no sé no sé creo que me voy a quedar al final con ese si voy a puesto bastantes unidades fuertes tengo un provocar que vea yo por aquí y creo que tenía otro provocar por aquí abajo a lo mejor no tengo ningún provocar más no eso cambia bastante las cosas fíjate entonces sí que lo voy a coger ese provocar porque provocar no se hace falta siempre de vez en cuando candel núcleo 7 de maná 9 de ataque 5 de vida solo 5 de vida puede engañar un poquito esta carta parece muy poderosa pero 5 de vida son relativamente fáciles de eliminar esta es muy buena palabra del poder escudo la voy a coger 2 de salud zonas birra además robamos una carta todavía además no tenía cartas de robar así que necesito robar esta está muy bien la clériga de villanorte y me da rabia que no pueda cogerla a la vez que punción sagrada porque cogería las 2 de hecho cogería las 3 que estamos viendo aquí en este momento la clériga de villanorte cada vez que sanamos a un esbirro se roba una carta puede ser un combo increíble porque si tenemos 2 o 3 esbirros tocados y tiramos la nova sagrada vamos a robar una carta por cada personaje que curemos de esta forma como estamos curando de forma masiva si curamos a 3 personajes vamos a robar 3 cartas es muy útil la punción sagrada ya sabemos que también es muy útil el déspota del templo que le da 3 de salud a un esbirro amistoso además es un 6-6 es una carta muy buena a mi me gusta mucho este déspota pero creo que me voy a quedar con la clériga tengo pocas cartas de robar todavía en este mazo y me interesa tenerlas maestra de secta cuando uno de tus otros esbirros muere roba una carta no me gusta mucho solamente tiene 2 de vida el rompechizo si me gusta porque cuando entra en el campo silencia un esbirro esto quiere decir que si tenemos por delante a lo mejor un esbirro con provocar pues lo vamos a silenciar y vamos a poder atacar al héroe sin problemas el círculo de sanación que parezca una carta muy poderosa este 0 de maná y restaura 4 de salud a todos los esbirros yo alguna vez la he tenido en el mazo y no la he podido usar porque o bien no están curados o cuando me atacan me los mata directamente y no tengo oportunidad de curar puede ser una es buena si la combinamos con la clériga pero teniendo la nova sagrada no me gusta me voy a quedar con el rompechizos que está muy bien a mi me gusta mucho otro yeti viento gélido como el que habíamos visto antes otra clériga también de la que ya tenemos una el bombardero loco que es random lo tiramos en el campo y hace 3 de daño de uno en uno a cualquiera puede ser tú puede ser el otro no me gusta mucho la clériga sin embargo si me interesa tener 2 además así crecemos un poco la barrita del 3 que es la que tiene que estar alta robo alarma tampoco me ha servido de mucho alguna vez que la he utilizado pero al comienzo de tu turno podemos cambiar esa robo alarma por otro esbirro que tengamos en la mano que quiere decir esto como esto vale 3 de mana si tenemos una unidad que vale 5 pues esta carta de la izquierda nos va a costar 3 de mana tan solo porque vamos a hacer el cambio es un poco extraño habrá gente que lo aproveche mucho con algunos mazos a mi no me gusta demasiado aquí tenemos demencia oscura en la que podemos tomar el control de un esbirro enemigo con 3 puntos de ataque o menos hasta el final del turno no está mal y el codon estampida que no lo habíamos cogido antes y que destruyó un esbirro enemigo con 2 puntos de ataque o menos la verdad es que 3 cartas que no me gusta mucho ninguna de hecho me voy a quedar con el codo que quieras que no son 5 de vida ahí en medio y bueno no está mal el fuego sagrado hace 5 de daño y restaura 5 de salud no está mal el draco azul que es muy buena es una carta que nos da una carta cuando la echamos además es una carta bastante potente y nos da más 1 a los hechizos y la sacerdotisa Uchenai que dice que tus cargas y poderes que restauran salud ahora infligen daño esto quiere decir que como yo mi habilidad es de curar y me curo 2 pues en vez de curar 2 ahora lo que hace es 2 de daño bueno en algunos casos alguno me ha ganado así pero las menos me ha quedado con el dragón que está muy bien podemos coger una tercera clériga en arena como veis puedo tener 3 cartas de la misma o 4 o 5 las que hagan falta no importa de hecho hay gente que se hace cosas muy frikis con la maga si haces solo bolas de fuego y cosas así te desmonta pero en arenas no vamos a tener límite en la repetición de las cartas mientras que en los mazos normales ya sabéis que solo podemos tener 2 cartas máximo de cada una de hecho voy a preferir que no el maestro cervecero que nos devuelve a la mano un esguerro amistoso del campo de batalla a mi me puede servir un poquito más a lo mejor que la clériga bueno aquí ya podemos coger un déspota otra vez también tenemos la explosión mental que le hace 5 de daño al hero enemigo no me suele gustar mucho esto lo uso mucho la gente para hacer el last hit cuando al otro le quedan 4 de vida a lo mejor no tienes nada en el campo le consigues matar de esas partidas igualadas pero no suelen darse muchos casos de eso y otra vez el robo de ideas me voy a quedar con el déspota en este caso está muy bien el déspota aquí tenemos la que para mi gusto es una de las mejores cartas del juego si no la mejor si es verdad que vale un poquito más de mana de lo que debería pero es que le puede dar la vuelta completamente de una partida el control mental se hace con el control de un esbirro enemigo hay punto en el momento que llegas a 8 de mana si el otro tío tiene un bicho de nivel 20-20 se lo robas y se queda con una cara de espanto la maestra de secta que ya había visto en teje no me gusta mucho y otra palabra de sombra es muerte que mata al esbirro que tiene más de 5 de ataque control mental amigos está muy bien mago anciano más un daño con hechizos también y a los esbirros adyacentes es decir que vamos a conseguir más 2 si tiene un esbirro a cada lado bueno no está mal elimina un punto de durabilidad del arma de tu oponente las armas tienen durabilidad eso quiere decir que las podemos usar 3, 4 o 5 veces las que nos diga la carta no son infinitas y la disipación es más que a mi me gusta mucho silencia a todos los esbirros enemigos todo el mundo silenciado tanto si tienen provocar como si tienen yo que sé lo que sea los silencia a todos y además robo una carta está muy bien a mi me gusta mucho vemos por aquí que mi montañita empieza a tener mucho para el 4 voy a tener que empezar a coger cosas de 3 de hecho aquí voy a coger otro despota porque me gusta mucho así tengo 2 antes me quejaba y va a crecer un poco lo del 6 pero bueno yo creo que no está quedando demasiado mal otro control mental que me lo llevo para saca inmediatamente esto es importante tenerlo voy a ir un poquito más rápido este que ya he dicho antes que no me gusta demasiado el patriarca lomo blanco bueno nos puede salvar de alguna a lo mejor un poco tal pero tampoco mucho demasiado el mago de Dalaran más uno de hechizos la verdad es que no sé entre estas 3 cartas cuál coger deberían dar una opción de paso a lo mejor que tuvieses 2 pasos o 3 pasos por cada mazo que te creas no estaría mal vemos aquí además que tengo muy pocas cartas de 2 de maná voy a tener que mirarlo aquí al final me quedan 4 tan solo por elegir yo creo que voy a coger este provocar porque estoy teniendo varias unidades muy altas y un provocar de 3 me va a venir bastante bien aquí la nova sagrada es sin pensarlo no sé de qué cartas había al lado no me importa y aquí fuego interno está muy bien cambia el ataque de un esbirro para que sea igual a su salud aunque no es una carta muy fuerte sí que nos puede ayudar también en algunos momentos muy puntuales lo podemos echar sobre uno de nuestros esbirros o sobre el del otro evidentemente y tiene y cuesta tan solo uno de maná aunque tengo aquí el dragón feérico que cuesta 2 y me ayudaría a equilibrar también un poco el mazo es lo que voy a coger de hecho creo al final posiblemente ya digo estoy haciendo estoy haciendo crímenes pero no me la pideis demasiado cuando lanzas un hechizo inflige un punto daño a todos los esbirros este puede estar muy bien voy a mirar cuántos hechizos tengo por aquí creo que no tengo al final ninguno no he visto yo hechizos por ningún lado es una pena porque no es mala carta si tuviéramos varios hechizos el asesino el asesino de Ravenhold si está bastante bien es un sigilo 7-5 sigilo quiere decir que empieza oculto y que no se le puede atacar hasta que el ataca así que muy bien de hecho me lo voy a coger estoy haciendo un mazo un poco alto pero bueno no está mal del todo yo creo al final 3-4-5 ahí está el pico lo ideal no es eso pero al final es que son cartas que tienes que elegir y tampoco vas a coger basura solo para equilibrar el tema del mana pero bueno aquí tenéis esto el mazo hecho como ya veis es un mazo que sale absolutamente random que vamos eligiendo en función de lo que nosotros sabemos o no sabemos que va bien y aquí lo que tenemos son victorias esta llave va cambiando en función de las victorias que vayamos consiguiendo el máximo número de victorias que podemos conseguir es 9 una vez lleguemos a las 9 victorias digamos que ya se acaba la arena y conseguimos la recompensa máxima derrota solo podemos permitirnos 3 si perdemos 3 partidas el mazo se destruye y tendremos que volver a soltar los 150 de oro para volver a empezar otra arena y volver a empezar otro mazo cada mazo solamente dura 3 derrotas o 9 victorias lo que antes suceda si conseguimos las 9 victorias aparte de unas recompensas interesantes en las que siempre hay sobres siempre hay pasta también podemos recuperar la inversión podemos recuperar esos 150 de oro simplemente ganando muchas partidas con lo cual jugar en la arena nos puede salir gratis y siempre además vamos consiguiendo sobres pues lo que te da es un premio aquí si ganas 9 tienes esta medalla de gran maestro esto es una especie del ranking que todavía no está muy bien porque desde luego yo no soy un gran maestro y simplemente estoy aquí porque gané 9 con un mazo que estaba OP y ya está pero bueno si os parece vamos a pasar a jugar una partida ya para despedirnos de este competitivo de este test competitivo de Hearthstone le damos a jugar con nuestro mazo preconfigurado y vais a ver como me derrotan seguramente porque en la arena la gente está muy bien y últimamente además he ganado y me han subido de nivel y me toca con unos tíos que no es ni normal el vicio que se llevan aprovechando que carga vamos a preguntarnos si Hearthstone es competitivo o ese tipo de cosas en primer lugar falta algo muy importante que es el modo espectador todavía no hay modo espectador y es una cosa además muy sencilla el modo espectador simplemente es entrar en una partida y ver el campo y simplemente no ver las cartas de los jugadores ese sería el modo espectador ideal no tenemos que ver las cartas de los jugadores precisamente para bueno disfrutar un poco más cuando las tiran y saber que es lo que está pasando al principio podemos como ya sabéis en los combates eliminar algunas de las cartas que no nos convengan hacer una especie de mulligan en este caso me voy a quitar estas dos de aquí incluso un engendro también hay que intentar buscar cartas que sean bajitas de mana yo tengo un poquito de peligro porque no son muy bajas de mana mis cartas ya lo habéis visto antes en el reparto y otra vez bueno estoy un poquito regular tengo esta 3 y 4 pero voy a tener que esperar el turno 3 para empezar a sacar y él empieza con clériga así que problemas problemas para mí además es otro sacerdote como sabe la gente que el sacerdote está muy bien tenemos la moneda porque hemos empezado segundo así que cuando queramos podemos gastarla y ganar ese extra de un cristalito de mana pero bueno como de momento no puedo hacerle nada simplemente me voy a esperar al siguiente turno voy a saludarlo que no le he saludado él tampoco me ha saludado a mí por eso pero bueno ya lo saludo que es gratis duplica la salud en el esbirro bueno esa clériga va a estar bastante bastante cheta aunque de momento mientras no cure a nadie no es peligrosa es peligrosa cuando empieza a curar a compañeros eso eso sí que es bastante bastante chungo bueno en este punto creo que si hay un momento bueno para darle un cristal de mana creo que va a ser este lo que pasa es que él se va a curar si me ataca se va a curar así que no sé muy bien podría tirar la cruzada escarlata que tiene escudo divino no me la va a matar y le voy a hacer tres de daño si me la deja con vida a lo mejor luego le puedo rematar así que voy a intentar eso a ver qué a ver qué pasa cruzada escarlata escudo divino ahí lo veis en amarillo el primer golpe que reciba no va a hacerle daño siempre te va a hacer cero da igual si es de uno o si es de mil ese golpe no le hace nada de daño salvo que tengamos una carta que ponga destruir o lo que sea o destruya el objetivo o lo que sea entonces sí se va al carajo por mucho escudo divino que tenga pero bueno vamos a darle al listo para que el chaval no nos odie y vamos a esperar a ver qué es lo que decide hacer si tuviese algo con podría intentar pegarme y curar para sacar una bueno se va a meter un 6-6 no está nada mal me va a meter 6 de daño el muchacho no se lo ha pensado mucho mira un silencio muy rico que no me puedo gastar porque no tengo mana suficiente la disipación en masa pero me la voy a guardar para el siguiente eso está claro y con este creo que voy a sacar el golem arcano no me preocupa demasiado darle más uno de mana me interesa sobre todo que acabe perdiendo este de aquí y podría matarle de hecho la clériga creo que se la podría matar en este en este momento y creo que es lo que voy a hacer además conseguiré que permanezca viva la cruzada me asusta no sé no me culpéis demasiado me asusta un poco esa clériga mejor que se vaya y bueno seguimos teniendo un poquito de presencia aunque sea con ese uno de vida con la clériga con la cruzada perdón en el campo a mi me gusta siempre tener un poco de presencia la que sea casi en el campo que haya lo que sea de mi lado nova sagrada no nos llega para la nova sagrada tampoco si nos llega para el yeti eso el yeti es una unidad bastante potente que se puede sacar en estos momentos de hecho lo voy a sacar por delante y diría de matarle al escudero meterle estos 3 de daño vamos 23 voy a meterle el daño para igualar un poco las cosas aunque también es muy bueno si empezamos a limpiarle sus objetivos bueno yo me la voy a jugar como tampoco estoy pensando mucho es una partida para que lo veáis vamos a darle al listo estoy preocupado estoy preocupado porque esta partida la veo chunga además otros sacerdotes los sacerdotes están están que madre mía bueno ya lo habéis visto él seguramente también tenga la carta de robar y tal o sea que yo sé que si empiezo a buffar mucho un personaje imaginaos que consigo buffar un personaje para que tenga 15-15 algo así él me lo puede robar porque tiene la misma carta que tenía yo antes entonces pum coges te lo pones de tu lado y ahora lo que antes lo tenías aquí parecía que estaba muy bien ahora lo tiene él y ya no mola tanto se la va a jugar aquí porque tengo mi nova sagrada con la que le puedo hacer bastante el dolor lo que pasa es que no le voy a matar porque lo ha aquí está el control mental no lo ha curado finalmente así que pero bueno con este me voy a cargar al del medio si no me equivoco y creo que es la mejor decisión que puedo hacer porque tampoco tengo mucha oportunidad de conseguir nada interesante por aquí ahí se va esa unidad y yo diría de eliminarle este de aquí nos vamos a quedar con una bebida y esto es una cosa que puede pasaros mucho de dejar un personaje con uno de vida con dos aunque no os lo pueda snipear o bien se va a tener que gastar una carta o bien se va a tener que gastar el ataque es mejor que se quede uno de vida que no se quede es muy importante que intentéis hacer eso siempre sobre todo porque también el sacerdote puede curar ese tipo de cosas y podemos recuperar esa unidad si él se peta aquí el yeti por ejemplo se va a quedar él a uno de vida y lo voy a rematar sin problemas tiene que considerar el muchacho otra vez el caballero mano de plata parece que le ha salido unas cuantas veces parece que le gusta también el caballero este caballero que te saca por defecto un escudero 2-2 no está mal tiene mucha presencia en el campo de batalla pero bueno se lo va a petar se lo va a petar finalmente el yeti y le va a curar después bueno podría petarme yo también el codo sobreviviría con uno de vida no estaría mal bueno aquí ya tengo seis de mana como veis tengo mi nova que le hace dos de daño solo me cargaría el de la derecha con lo cual no sé yo si es muy buena idea el silencio tampoco merece la pena no hay nada que silenciar porque aquí silenciaría el grito de batalla ya es muy tarde el grito de batalla ya se ha ejecutado y ninguno de los otros dos tiene ningún efecto la de viento firioso como ya sabéis asusta bastante pero creo que voy a sacar el déspota le voy a dar más vida al codo y le voy a dar con el codo a este endiñarle y me voy a quedar con ese 3-4 yo creo que es lo mejor que podía hacer en ese caso vamos a ver que es lo que decidió hacer él a la siguiente ya tengo 7 de mana me interesa sobre todo llegar al 8 o esperar a ver si tiene algo importante para robárselo inmediatamente con el control mental y bueno él sigue a lo suyo pegando y curando pegando y curando de momento no le está saliendo bastante mal la cosa ahí va a perder una unidad un poco a lo tonto pienso yo bueno destruyeron en esbirro con 5 puntos de ataque o más y como veis no puedo tarjetearle porque tiene sigilo lo cual es una mala leche importante pero lo que sí que puedo hacer es tirarle el silencio eso sí puedo hacerlo en este momento ya silenciado ya no tiene ese efecto y ahora sí le puedo matar con esta de aquí y se va al carajo como estáis comprobando en este momento y estos 6 se los voy a meter para empatar la partida porque creo que tengo cartas suficientes como para seguir teniendo dominio de la mesa 21-21 hora de vida y yo con un personaje un poquito más fuerte aunque él con el intercambio bueno me lo podría eliminar sin problemas robo una carta eso es que no está muy contento con las que tiene lo cual es bueno está bien vamos a esperar un yeti viento gelido bueno una sacerdotisa joven el tío se está petando muchas cartas la verdad y se va a curar incluso le sobra el maná para curarse la verdad es que madre mía bueno tengo el malabarista si lo saco y luego saco otro esbirro le haría uno de daño a un enemigo aleatorio podría cargarme a este gratis a esta a la sacerdotisa joven no sé si hacerlo realmente si tirar estas tres por ejemplo para lo que sí tendría maná tirarla robarle uno incluso podría robarle este yeti con la salud aumentada lo que pasa es que me quedaría sin maná no sé yo si me compensa demasiado creo que voy a sacar estas tres sí voy a empezar sacando estas de aquí vamos a ver si hay suerte no hay suerte en el momento más dos puntos de ataque un esbirro amistoso este turno no os interesa ese grito de batalla la verdad no me había fijado porque no es parada siempre solamente en este turno así que no me lo voy a gastar y no lo he hecho muy bien así que me voy a currar a mí mismo y a esperar al impacto que va a ser va a ser bastante gordo no sé si esto me lo puedo echar a mí un esbirro no tiene que poner personajes para podernoslo echar a nosotros a nuestro héroe si pone esbirro es un esbirro es de los del campo se va a volver a traer la ingeniería novata a la mano para poder volver a tirarla después o ahora mismo y volver a robar otra carta y tener tres en la mano tiene el campo bastante controlado yo tengo bastantes problemas ahora mismo y encima me va a robar una carta el tío no está mal no está mal la verdad es que me está dando bastante pero bueno de momento el campo todavía pueden pasar muchas cosas todavía tengo yo mi nova que no he gastado tengo mi control mental por supuesto que tampoco he gastado aunque el hecho de que valga 8 de maná lo hace muy doloroso de usar el tío se lo piensa mucho no sé que se está pensando no me puede meter 10 de daño tranquilamente y limpiarme un poco el centro que tampoco habría que obsesionarse mucho ahí va a perder la clériga el yeti un poco tocado pero lo vuelve a cular está jugando bastante bien la verdad para qué mentirnos me está haciendo el horror bueno vamos a ver qué podemos hacer la nova no la podemos tirar porque no voy a matar a nadie nada más que la ingeniería novata esta le va a asustar pero poco más lo que puedo hacer es intentar un poco el último intento sacar la arpía y bufarla bufarlo un poco estoy perdiendo el control del medio y pocas cosas me quedan más le quedan 3 cartas en mano me lo podría robar y luego yo se lo podría volver a robar de todas formas así que puede pasar un poco de todo yo me la voy a jugar me la voy a jugar a ver qué pasa pero tengo el mana justo además y a ver qué pasa a ver si consigo que sobreviva esa arpía que como ya sabéis tiene viento furioso y ataca dos veces por turno lo cual está muy bien podría hacer 10 de daño repartido siempre que sobreviviese podría matar a este y a este o pegarle a el 10 y dejarle a 13 puedo hacer muchas cosas pero como ya sabéis mejor no vender la piel del oso porque coge el tío y se gasta un control mental para quitármelo así que voy a tener que gastarme yo el mío para volver a quitárselo ay madre mía qué rabia me da eso cuando te usan las mismas payasadas que tú estás usando eso es lo peor el tío me pega control mental que me lo tengo que gastar porque si no me mata directamente sí nada más me mata de hecho 5 y 4, 9 y 1 a 10 me va a dejar a 7 es muy dura la cosa sigue sin poder atacar porque cada vez que la cambiamos sigue estando con sigue estando seguimos teniendo que esperar tenemos que esperar a que se prepare así que es arpía que se ha dado unos paseos interesantes por el campo yo creo que eso no se lo esperaba tampoco mucho que yo tuviese también esa misma carta igual se vuelve a petar otra a lo mejor tiene 2 o 3 o no le va a dar un más 1 más 1 al panda este no es el panda es el maestro cervecero y espíritu divino para que tenga 10 de vida ningún problema madre mía la gente que cosas me usa bueno pues esto es prácticamente GG para mi de hecho si no me sale algo increíble le voy a dar el GG y vamos a acabar con este vídeo voy a dar el GG aquí pues para cuando os están humillando le dais aquí le dais a rendirse y ya está y le decimos que nos ha ganado porque ya poco más tenía que hacer pero ya habéis visto la arena ahora nos saldrá una crucecita en el bueno en el cuadrante de derrotas todavía podremos tener otras 2 derrotas más para que acabemos de perder el mazo no hemos empezado muy bien en esta pero es que también nos ha salido otro sacerdote y es la baraja donde más cosas tramantes hay bueno pues hasta aquí este test competitivo de Hearthstone darle a like si queréis por supuesto que Hearthstone esté en la LVP yo sé que hay mucha gente que lo está deseando tanto dentro de la LVP como fuera así que bueno si le dais a like a lo mejor ayudáis un poquito a que el juego llegue finalmente a la LVP porque muchas veces decís ah mucho test competitivo pero al final no ponéis el juego en la LVP test competitivo no implica que salga la LVP quiere decir que estamos haciendo un test al juego y esto es un test de Hearthstone Hearthstone ya lo veis está bien pero es que bueno hay muchas cosas todavía que ajustar para que el juego se adapte a la competición pero ahí lo tenéis test competitivo de Hearthstone gracias chicos por vernos nos vemos en el próximo hasta luego chao ¡Gracias! ¡Gracias!